Hola a todas, espero estén muy bien, sean bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. En este video les voy a mostrar nuevos productos que adquirí de Delia Cosmetics. Resulta que en un comentario me dejaron un dato interesante y es que en tiendas de uno, en el mes de la madre sacan combos de Delia, serums, cremas, contorno de ojos. Entonces yo estuve yendo constantemente a ver si de pronto encontraba alguno y efectivamente encontré este. Trae crema alisadora y contorno de ojos. Entonces dentro de esta cajita venían estas dos que es la del contorno y la de la crema. Yaluronfusión crema, gel alisadora e hidratante de día y de noche. Reafirma y mejora la elasticidad. Ácido y alurónico, manteca de karité para todo tipo de piel. Es esta. Es el mismo envase de las anteriores. Esta crema es excelente. Se absorbe súper bien y la sensación que deja en el rostro es muy agradable. Yo veo una crema de Delia y la voy a tomar a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque he tenido muy buenas experiencias. Buena experiencia con la crema Q10. Buena experiencia con la hipoalergénica. Y hasta el momento esta me tiene encantada. Entonces, Delia me está generando como una confianza muy bonita. Entonces yo, como les digo, voy a ver una crema de Delia y de una, sin pensarlo. Sigamos con el contorno. Rolón instantáneo. Contorno de ojos con efecto lifting. Complejo para el estiramiento de la piel. Karité ácido y alurónico. Piel seca y sensible. A mí este contorno me cae muy bien porque mi piel es mixta, pero esta área es seca. Entonces me cae súper bien. La presentación es así. A la hora de aplicarlo no lastima el área, o sea, no es brusca con el área. Se siente frío. Eso es muy agradable. Entonces lo que yo hago es que cuando lo aplico, con este dedo muy suave, doy toquecitos para empujar el producto y que la piel lo absorba. Bueno, muy recomendadas. Y yo voy a seguir probando productos de Delia Cosmetics. Ojalá pueda encontrar el serum para también probarlo. Y obviamente voy a estar acá mostrándoselos y diciéndoles qué tal. Les cuento. Yo hablo por experiencia propia. He tenido buenas experiencias, pero también he tenido malas experiencias con productos costosos. Entonces, no todo lo que es costoso es bueno y no todo lo que es económico es malo. Yo les conté en el primer video que saqué de estos productos que cuando yo iba a comprar por primera vez la crema Q10, yo estaba muy dudosa porque era una crema económica. La vendían en un supermercado, pero la verdad estoy fascinada de haber probado estas cremas, esta marca. Porque el agua micelar, excelente. El protector solar, excelente. Las cremas, o sea, ni hablar. Entonces, yo voy a seguir probando estos productos. Si veo más productos nuevos, los voy a comprar por supuesto y se los voy a mostrar, les voy a dar mi opinión. Entonces, para mí esto es una marca muy buena en cremas y en lo que yo he probado. Que la verdad no me ha hecho nada así como que me dé una reacción mala, ¿no? Y además no soy la única porque yo me pongo a leer todos sus comentarios y todos los comentarios son buenos sobre el agua, sobre el protector, sobre las cremas. Entonces, no soy la única que le da un 10 a estas cremas de Delia Cosmetics. Bueno, no sé si todavía, no, todavía deben de estar, ahí deben de estar. Ojalá dure todo el mes de la madre para que tengan la oportunidad así, para que la prueben, si todavía no han podido como pegarse en la pasadita. Bueno, entonces, aquí está mi opinión sobre este combo que estaba, como les cuento, estaba yendo a ver si lo encontraba y cuando lo vi de una le eché mano. Súper feliz con estos productos y les repito, si vuelvo a ver más productos de Delia Cosmetics, de una los voy a probar. Bueno, seguiré comprando los que ya estoy usando, los voy a repetir porque qué buenos productos. Bueno, entonces, cuídense muchísimo, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.